¡En exitosa! De repente, Tigrillo, yo te parezco exagerado, la gente dice que todo tiempo pasado fue mejor, pero yo vi toda la carrera Uribe y he visto toda la carrera de Cueva. Yo creo que Cueva no estaría en el lote de los suplentes de Uribe. De repente yo estoy exagerando, ¿cuál es tu...? Mira lo que estoy diciendo, no estaría en el lote de los suplentes. Cueva en esa época no llegaba a la preselección. ¿Qué opinas, mi querido Tigrillo, 7 y 49? ¿Cómo te va, mi querido Fili? Y a la gente que escucha exitosa la radio del Perú, nuestro saludo en este viernes. Hola, hijito, hace días que no te escuchaba, ¿qué cosa habrás hecho que has estado escondido? A ver, el pecado que cometió Julio César Uribe es discutir el término que le aplicaron a Cueva, de extraordinario, y dijo, ¿extraordinario? No es extraordinario. Extraordinario es un crack, aquel que hace lo que quiere en un partido de fútbol. Ese, y dijo, crack, es Paolo Guerrero, ella es Fertón Parfán, y Carrillo está camino a ser crack, dijo Julio César Uribe. Eso fue todo lo que dijo, para ser extraordinario y ser crack hay que tener un promedio de competencia muy superior al que tiene Cristian Cueva. Ese fue todo lo que dijo, pero recuerdas, Filipe, que antes de que se juegue el Perú-Holanda y el Perú-Alemania, invocábamos a que el grupo, el colectivo, tenga los pies en tierra, porque podía suceder que después del fenómeno Rusia 2018 para la selección peruana, o para el Perú, y digo fenómeno porque la gente trasladó todo su amor y sentimiento hacia la camiseta de la selección, y era natural que dentro del ego de cada jugador alguno se obnubile, se ennuble y se quede allá arriba, ¿cierto? Bueno, parece que Cueva se quedó allá arriba. Nosotros han demostrado que tiene los pies en tierra. A ver, te cuento, ¿no? Julio César Uribe dice, en un país donde el conflicto es el común denominador en el día a día, responder con el hilo es una muestra de inmadurez y de falta de inteligencia. Entiendo el malestar de Cueva porque de repente él no ha visto el programa y ha sido informado por gente que destila veneno. En función de ello, ha respondido en la forma que a mí no me afecta porque en todo momento hemos coincidido en que es muy buen jugador y se le pide más por sus cualidades. Porque Cueva se ha chorado, pero discúlpame, para que la gente lo entienda, ¿a ti qué te parecería si yo comparo a Edison Flores con César Cueto Villa? ¿A quién? A Edison Flores, porque es zurdo, lo comparo con César Cueto. Te vuelvo a preguntar, ¿a quién? ¿A ti te parecería que yo compare a Juan Carlos Oblita Saba con Edison Flores? No, no se puede. ¿Se molestaría, digo, se molestaría Renato Tapia si el señor Germán Leguía le critica su falta de precisión en un servicio? No, en absoluto. Pregunto, con todo cariño y respeto, un día yo escuché, pues, yo me reí, pues, cuando pusieron a Rodríguez a la altura de Chumpitás. O sea, no es primera vez que pasa. Lo que pasa es que Uribe a la gente le cae mal porque Uribe es un negro inteligente y exitoso. Ese es el fondo del asunto. Porque Uribe se sabe... Uribe como es bayón. Entonces, en este país lo que quieren es que el negro sea humilde a la prepo. Y Uribe no es humilde, tuvo una carrera extraordinaria y no es pecado ser humilde. Chumpit sí lo es. Cuando a algún bárbaro se le ocurrió comparar a Alberto Rodríguez con Chumpit, yo dije, ¿qué cosa? Es una blasfemia. Carlos Univazo no va a ir al cielo del fútbol. O sea, el comparar cuando... Fíjate, fíjate, ya para acá me callo. Cuando Jaime Duarte, que es un buen tipo el chiquillo, dijo, no, Corso y Advíncula ya me superaron. Digamos las cosas claras. Pues ninguno de esos chicos, salvo Paolo y Jefferson, llegaban a una preselección. O yo me estoy equivocando. A ver, yo insisto. Lo que ha precisado Julio César es que el concepto de extraordinario le quedaba muy grande a Cueva. Eso fue lo único que hizo. Ahora, las condiciones, porque escúchame, pudo ser un jugador de no tan brillante categoría y paso por el fútbol como Uribe, y que si está en una condición de opinante del fútbol, tiene todo el derecho. O sea, no necesariamente tienes que ser, haber sido menos para decir, me parece que el jugador no es extraordinario. O sea, un periodista no tiene que ser extraordinario para decir que Cueva no lo es. O sea, ahí creo que... Ahora, en cuanto a la condición individual de Julio César Uribe no tiene discusión. O sea, lo pones en una balanza y Julio se queda en el piso sin que se mueva el platillo. Es un asalto a mano armada. O sea, lo que te quiero decir es que acá se está por personalizar por la bronca que le pueden tener a Uribe. Porque además es del Cristal. Y Cristal, hay que decirlo, hoy es un... Hoy, Cristal está, pues, en su mejor momento histórico, pero en la época de Uribe, pues, la idea era hacer de la voz de alianza. O sea, Cristal es un equipo que no tenía la tercera parte de los hinchas que tienes hoy. Pero a lo que voy yo es que el concepto real, hermano, es que en esta circunstancia el fútbol peruano no tiene grandes jugadores. Y como reitero, salvo Paolo, ¿no es cierto? Y Paolo en esa época fácil agarraba banca. Fácil agarraba banca. Y Jefferson Farfán no hubiera tenido tiempo de ningún desliz. Jefferson Farfán a la primera lo votaban y no regresaba jamás. ¿Tú crees que Jefferson Farfán hubiera hecho sus quecos con Barbadillo, con Galatayud, Cachito Ramírez, ha sido mucho más jugador que Jefferson Farfán, pues, por Dios. O sea, le haces una, Cachito. Perdón, 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 perdón. Yo creo que se te fue la lancha con el tema de Cachito. No, discúlpame. El Max, te lo voy a decir. Se te fue la lancha. ¿Te voy a decir por qué? Cachito no habrá sido vistoso, tal. Cachito es el máximo goleador de la historia del fútbol peruano. Ha metido más goles que nadie. Acá dicen el Checho. No, pues, hermano, mira la cantidad de partidos que ha metido el Checho. Es la ignorancia de la gente. La ignorancia de la gente. No hay jugador en el fútbol peruano que ha metido más goles por partido que Cachito Ramírez. Ha sido una luz. ¡Una luz! Bien, te sigo discutiendo el tema, pero en cuanto a Chumpi con Rodríguez, yo lo hubiese comparado, y no porque sea menos, sino más o menos por su condición de juego, a Rodríguez con Meléndez, e igual quedaba en el sótano Rodríguez con respecto a Meléndez. Es que hay cosas que no se puede comparar. O sea, porque venga un hippie, no es cierto, porque venga un hippie con unas hojotas, con un pelo largo, con una túnica, no va a ser Jesucristo, pues. O sea, no es comparable. Hay comparaciones que son odiosas e irrespetuosas. Pero, en fin. Y yo, nos estamos consumiendo todo tu bloque, mil disculpas. Estaba, yo estaba... ¡No, tú te estás consumiendo mi tiempo! ¡Tú te estás consumiendo mi tiempo! ¡Ah! ¡Prosigue! Pero déjame decirte... ¡Prosigue! La selección está buscando rival para noviembre, porque se le cayó el partido con Ecuador y ahora está entre Costa Rica y Honduras para una fecha y la otra podría ser para la Argentina, que tiene aún... que aún no decide cuál es el técnico que lo va a dirigir. Dicen que el Tata Martino volvería a conducir a la selección Argentina. Y vamos a hablar de Sportimba.com. ¡Monedas! ¡Monedas! ¡Quiero escuchar! ¡Monedas! Amigos de Estiposa, la radio del Perú. Y vamos a arrancar, por supuesto, con una buena información, porque hoy es viernes de Ciber Timba y Sportimba. Te regala 10% más de tu depósito, por ejemplo. Si hoy recargas 100 soles, recibe 110. Si recargas 200, recibe 220. ¿Qué esperas? Recarga ya y pide la promo al WhatsApp 969101010. Apostar en Sportimba es más fácil. Lo puedes hacer desde tu celular, laptop o tablet. Si eres cliente nuevo, regístrate con el código TIGRILLO. Y Sportimba te regala un bono de 30 soles. El partido del día llega gracias a Sportimba. Hoy, a las 2 de la tarde, juega por la Liga Española el Huesca contra el Rayo Vallecano de Luis Alvíncula. ¡Ojo con las cuotas! Huesca paga 2.22, o sea, los patitos. Y el Rayo paga 3.3 heredas. La escuelita nos dice que va a ganar el equipo de Luis Alvíncula, el nuevo engreído de Carlos Cacho. ¿Qué esperas? Apuesta en Sportimba y apuesta a ganador. Y seguimos con más informaciones porque Universitario de Sportimba, o sea, el profesor Córdoba, está deshojando Margaritas no sobre si me quiere o no me quiere, sino cuál de los extranjeros va a ser el que se quede en banca porque tiene a Figueras, a Manicero, tiene a Denis y tiene a la Bandeira y solamente puede jugar con tres extranjeros y nada más. Y ojo que la próxima semana se incorpora el panameño Quintero. Así que ahí está la duda de entrenador de Universitario de Sportes, Gastón, perdón, Nicolás Córdoba. Y seguimos con más información porque Alianza Lima vende entradas desde las 9 de la mañana para el partido ante Sporting Cristal. Hoy y mañana, por si acaso, puedes comprar tus entradas en Alianza Lima de 9 a 6 de la tarde. Ojo, ojo que Alianza pretende llenar el estadio de Matute y desaparecer y olvidarse de los cascos amarillos que aparecieron el día lunes y ya saben que el domingo es el partido entre Alianza y Cristal a las 4 de la tarde es la última oportunidad de Alianza para acceder a Copa Libertadores de América. La penúltima. La otra sería el acumulado porque Cristal ya obtuvo el primer lugar en apertura y torneo de grano. Raúl Ruiz Díaz regresó de Europa a Estados Unidos y se disfrazó del hombre araña para darle una sorpresa a sus menores hijos. Aplauso por Raúl Ruiz Díaz que siempre está está siempre pendiente en darle un detalle a sus hijos. Y eso es muy importante porque a veces a veces la chamba nos aleja de nuestros hijos. Y hablando de nuestros hijos déjame saludar mi querido Philip al doctor Gamarra que anoche intervino a mi hija a mi Camotito a Jimenita todo salió perfecto un beso para Camotito y un abrazo para el doctor Gamarra. Seguimos con más porque escucha escucha la información mi querido Philip José Luis Sánchez el entrenador mexicano ha declarado que Maradona que a Maradona lo están prostituyendo que lo que se hace con Maradona es una prostitución que es un tipo enfermo al que deberían de internar apoyarlo volverlo a la vida cubolística porque así lo único que están haciendo es lo están matando y algunos están lucrando con Diego Armando Maradona por lo menos alguien del rubro lo dijo o sea un entrenador que está en México dijo porque si le quieren hacer un favor internelo él está enfermo y puede recuperar y volver a ser una persona como lo hemos visto en la cancha es prácticamente imposible que Maradona a mi me lo han contado gente muy cercana a Maradona en Argentina que puede tener una vida normal si sigue en el fútbol quien no se acerca a Maradona y le invita el trago le invita la chela le invita la coca le lleva la puta esa es la realidad hermano o sea Maradona en el mundo del fútbol es prácticamente imposible que pueda recuperarse porque desgraciadamente es abrumador o sea cuánto tiempo Maradona puede estar limpio sin que nadie se acerque y le diga tómate una chela tómate una foto ven a la juerga jala esto pon esto o sea tendría que salirse del mundo del fútbol y se a vivir pues a Milwaukee y se a vivir a Alaska ir a un sitio en el mundo donde no lo conozcan es prácticamente es imposible mi querido Tigrillo tendría que irse a Oigo por Dios Maradona tendría que irse a una ciudad en Estados Unidos cero futbolera a Utah ¿me entiendes? ya se acabó el programa ya se acabó el programa de ninguna manera no se puede acabar el programa porque en Caja Trujillo ponme marinera porque en Caja Trujillo podemos disfrutar del Cusco Tarapoto y Quito Zarequipa y Juliaca ya tiene motivos para tomarte un descanso ahorra y viaja solo tienes que ahorrar en Caja Trujillo y por cada mil soles de saldo promedio mensual por titular en tu cuenta tienes una opción para ganar ahorra y viaja el segundo sorteo ZIVIP es el 12 de octubre apunta en tu agenda y recuerda que con Caja Trujillo tienes cero costo de mantenimiento puedes realizar operaciones por home banking o desde tu celular usar tu tarjeta Visa en cualquier establecimiento infórmate en www.cajatrujillo.com.p Caja Trujillo crece con nosotros y nosotros vamos a seguir creciendo con las últimas que son así nada más chiquititas Piccolo Clemente el tablista de de Lombor obtuvo segundo lugar en California y se levantó un cheque de tres mil quinientos dólares y a las once de la mañana de hoy Pelea Linda Leca por el título Super Mosca de la OMB ante Rayan Amasegen en Calchure Alemania así que todos con Linda Leca para este título de la OMB y yo sin título sin ser extraordinario simplemente como decían antes un humilde artesano del micrófono felicito a la familia de Lidman Gallo que ha podido publicar el libro Lidman Gallo Gallito abriendo juego trabajé con el viejo en los años noventa y inicio del dominio un abrazo para todos a las diez y y a las dos de la tarde exitosa deportes hasta mañana porque el sábado también chambeamos pausa regresamos con Judith Rodríguez que tema vamos a tratar Quique Bravo Prado ayer nos sorprendieron con el decreto legislativo catorce cero ocho con algunos términos nuevos las familias democráticas de un solo plumazo como te contaba se derogó la ley de fortalecimiento de familia estas implicancias las vamos a conversar luego de la pausa con Isabel Soto Bardales y con Alejandro Muñante ambos abogados de que se trata esto de que se trata estos nuevos términos que se han puesto en la conversación con este decreto legislativo catorce cero ocho luego de la pausa Philip pausa regresamos ya regresamos con Philip Patters el éxito el éxito de la pausa